Luego que se conociera un audio que circuló en las redes sociales por la señora Claudia Montes Mendoza, donde dice que utilizaron algunas fotocopias de cédulas en Saravena de personas que llegaban a un centro asistencial a consultas médicas. Estas cédulas fueron utilizadas para las elecciones de las directivas del Partido Liberal en el departamento de Arauca, que se realizaron virtualmente. Las elecciones realizadas fueron impugnadas. Eso Roger es peropiloso, como nos dijo él, yo estoy aquí en la casa aburrido y amándeme en cédulas y lo que sea. Y sí, él ya tiene un listado de mejor dicho, o sea que écheselo al bolsillo para que en la nacional los votos que se consigan. Y le tengo una buena noticia, cuánta persona llega al hospital a pedir una historia clínica, pues deja su cédula y yo escanía y mándale a Roger. Le he mandado como ciento cincuenta, setenta, que ya que le mandaba cien en estos días, otra vez, para mandarles a otras dos cien, para completar doscientas, doscientas algo. Y pues en ese sentido, como para que no se vuelte el teléfono roto y unifiquemos criterios en qué decisión vamos a hacer. Me gustaría, yo he visto, la verdad yo nunca he hecho eso, no sé cómo se hace, pero yo digo que si mi celular cuenta con eso de videollamadas, o no sé por qué medio, entre Roger, Diego, usted y yo hagamos una videollamada. El diputado del Departamento de Arauca y del Partido Liberal Colombiano, Carlos Hernández, confirmó que Estela Cuenza, dirigente de esta colectividad a nivel nacional, impugnó las elecciones de los directorios municipales y departamental de Arauca. Efectivamente se presentó una impugnación en cabeza de la doctora Estela Cuenza, quien es directorista, por lo menos hizo el ejercicio que pedía o que pidió o que exigió la dirección liberal. Y se hizo una impugnación porque a través de un audio que aparece, que para mí también fue una sorpresa, la verdad, se demuestra, se demuestra la manera en que, de manera faudalenta, se utilizan unas células de mucha gente que no sabe, ni en este momento tienen conocimiento que participaron en una elección virtual para la elección de los directorios, tanto municipales como departamentales. Y es un audio en la que expresa abiertamente quien era secretaria del partido y en este momento vicepresidenta del municipio de Saravena, la señora Claudia. Según el líder político, la señora Claudia Montes, quien labora en el hospital de Saravena, aprovechó las células que dejan las personas por cualquier servicio médico y los pusieron a votar vía virtual. Aprovechando de su ejercicio allí en el hospital del Sarare, argumenta que una vez la gente llegaba a solicitar una cita, pues ella utilizaba esas fotocopias, la escaneaba y la enviaba al señor Roger Benítez en el municipio de Arauquita para que quedaran inscritos y teneran esa posibilidad de hacerlos votar, porque como las elecciones fueron de manera virtual. Y ante esto, efectivamente, ya en el caso de la directorista Estela, pues ella hizo la denuncia a nivel nacional con el respectivo audio. Y como diputado y como directivo, en la condición de diputado del departamento, efectivamente voy a solicitar también, de la misma manera, se dé la impugnación. Carlos Hernández, diputado del departamento de Arauca, manifestó que en el mes de febrero se realizó un pacto para unir al Partido Liberal. No está bien que nosotros hayamos hecho un pacto en el mes de febrero para buscar unir al partido, y hoy por hoy a fuerza quiera seguir incrustado allí ese directorio que ya demostró en cabeza del señor Federico en su momento, en las elecciones anteriores, que efectivamente no es por ahí el camino, que aquí hay que articular el Partido Liberal. Y ante esas acciones ilegales, pues efectivamente no queda más sino pedirle a la dirección liberal que por favor impune. Se lo hablé con el doctor Rodrigo Llanos, que me llamó hoy el veedor nacional, y quien está presto a revisar y a resolver esta circunstancia, pero que a mi juicio es un mal mensaje, es un mal mensaje, sobre todo para ese relevo generacional que yo tanto hablo y hago en capié, que son generaciones que vienen trabajando de manera ardua, pero que estos mensajes de verdad, muy seguramente, o crean una mala conducta en el accionar político, o desaniman a seguir trabajando por una colectividad tan importante como es el Partido Liberal, sobre todo en el departamento de Arauca. La involucrada al parecer en este fraude, es la señora Claudia Montes Mendoza, funcionaria del hospital de Saravena. Bueno, en lo que expresa el audio abiertamente y que es de conocimiento público, se habla inicialmente de que estas fotocopias de estas células, de todos estos posibles pacientes del hospital del Sarare, específicamente, que es donde laboraba o labora la señora Claudia, se las hacía llegar al señor Roger Benítez, en el municipio de Arauquita, para que la ingresaran al sistema, y esta lista fuera la que encabezara, una vez se hiciera el ejercicio virtual de la elección y así obtener la gran cantidad de votación. Este caso también fue puesto en conocimiento de la Dirección Nacional del Partido Liberal colombiano.